Así es, peleamos bien el partido, creo que la unión de grupo y la concentración fue fundamental en ese partido. Creo que fuimos allá a buscar un resultado, fuimos muy inteligentes, desesperamos del rival, y en eso aprovechamos la oportunidad que tuvimos, luego concretizamos y salimos con triunfo. Nosotros no podemos bajar los brazos, creo que es un partido difícil, sabemos lo que juega Atlético de San Luis, tenemos la ventaja y no podemos relajar, creo que aquí en nuestra casa no hay un perdido, tenemos que entrar igual como hicimos ayer, bien concentrados, esperamos que el Atlético de San Luis viene con todo, y nosotros tenemos que aprovechar ese desespero de ellos. Así es, es un clásico, y en los clásicos se ganan las inteligencias y los goles, entonces ahí fuimos muy oportunos de concretizar los goles y salir con la victoria. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro, creo que el apoyo de la afición es bueno, para uno, y al mismo tiempo es malo, porque quien juega en casa tiene la obligación de ganar, y ayer Atlético de San Luis salió para querer ganar el partido, pero nosotros estábamos bien concentrados, bien parados, supimos parar su equipo, su delantera, y nosotros fuimos muy felices en hacer los goles y salir con la victoria. Creo que ahí ya estaba terminando el partido, sí, sí me aventó el balón, se dolió un poquito, y ahí tenemos que sacar un poquito la experiencia, ya estaba terminando el partido, y él estaba un bien desesperado, y con eso ya calmamos a los atleticanos a Luis. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que estar muy tranquilos, tenemos que hacer nuestro partido, y no entrar en la provocación del rival, entonces tenemos que ser muy inteligentes contra eso.